¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Suma. ¡Qué felicidad! Ya somos 150.000. Muchísimas, muchísimas gracias. En serio. Vamos a empezar mejor este Chisme Suma muy rápido porque se vienen bastantes cosas, así que atentos. A ver, a ver, a ver, ¿con quién, con quién, con quién? Con la Charly como siempre. Nuestra amiga Charly, pues. No le está pasando nada bien. Hay unas imágenes donde vemos que ellos están en una entrevista, en una sesión, están con mucho más gente. Y se nota que Charly está como media incómoda. Para aparentar, creo yo, la mamá como que la agarra duro del brazo para que la Charly cambie de cara y que nadie se dé cuenta lo incómoda que está. Pero a ella ya se le nota bastante fastidiada. Estas imágenes han dado vuelta por todas las redes sociales. Y entonces tacharon a los papás de Charly como abusadores, como que quieren explotar el talento de Charly o solamente están ahí queriendo sacar dinero y fama. A lo que Charly responde. Soy muy afortunada de tener padres tan increíbles y cuando la gente difunde falsos rumores hirientes y falsos sobre mi familia, tengo un padre y una familia increíble que nunca me han lastimado o se han aprovechado de mí. Por favor, dejen de difundir estas mentiras. Si no estoy de humor para publicar, nadie me está obligando y mis padres se preocupan por mi salud mental más que nada. Bueno, esta vez habló muy serio y claro. Además, ya se veía a Charly que estaba triste en sus videos y había dicho que se iba de TikTok por los haters. Aunque ahora ya regresó y esperemos con mucho más ánimo que en este video con un fan. A la Charly le volvieron a decir la cuna de Amelio porque no le metió nada de ganas cuando estaba bailando con este fan. La verdad sí se ve bastante cansada y sobre todo desganada. Igual a la que no se le ve nada desganada es a la Charly falsa que sigue subiendo videos con millones de vistas y ya tiene más de medio millón de seguidores solamente por el filtro. ¿Es en serio? Vamos con su hermana la Dixie y el novio el Noah. Resulta que cuando estuvieron de viaje se tomaron una foto y miren pues. Dicen que esos cubrebocas no son para nada verdaderos. Son falsos editados. Y obviamente lo pusieron porque sabían que les iba a venir el hate si no tenían el cubrebocas. Pero eso parece de Paint, pues no se pasen. Lo que no parece de Paint y estaba bien pero bien editadito, así bonito para el Instagram, eran las fotos del Noah, unas fotos super hot, ardientes, calientes. Parece que eran tan calientes pero tan calientes que el Instagram se las bajó, no dejó que las publiquen. Y el Noah se quedó sin fotos. Aunque aquí se las muestro, ¿ustedes les parecen que son muy provocativos? ¿Qué le pasó a Instagram? Por otra parte, Wine habló de todo este problema que hubo con el caimán y dijo que era legal tenerlo en su casa. Lo que estaba con nosotros en la piscina era un alligator, que es un animal nativo de la parte sur de los Estados Unidos, especialmente en Florida. Aquí los ves a cada rato en el campo de golf, en tu patio, en tu cochera, porque son animales que viven aquí por donde quiera. Están los alligators. Es un alliguero rescatado. El tape en la boca era para evitar las mordidas porque es un alliguero joven y son muy ágiles. Bueno, sí, él dice que es legal, pero la verdad debe ser bien incómodo tener así el hocico todo amarrado, pobrecito. Pero bueno, en fin. Yo no soy experta en cuidar caimanes, seguro se los amarran así siempre. Vamos con JD y Kimberly Loaiza, que ya tienen fecha para su segundo bebé. Se nace el 20 de febrero, o sea, es acuariano todavía. Y mejor signo no puede haber, lo siento. Ven a estar muy felices porque ya llega el bebé. Otro que parece que también está muy feliz es Juan Pablo Zurita. El Juan Pablo Zurita lo vieron con esta actriz argentina Potra, diosa del Olimpo, Maca, saliendo del aeropuerto y están ahí rumoreando que tienen algo, en una relación, puede ser porque también los han visto pasando un rato las vacaciones juntos. La verdad sí hacen bonita pareja, ¿eh? Vamos con otra pareja que hay a nosotros, no nos van a engañar, chiquitos. Miren, pues, miren, miren, saquen sus conclusiones, ¿ok? La It's Mitch con el Eddie. Primero diciendo que ellos no son nada y cuando ponen estas cositas. Cuando mi crush dice, me gusta mi maestra de baile. Cuando coquetea a la persona que me gusta. Cuando mi morra sale. Mi novia en una fiesta. ¿Qué frasecitas ni qué frasecitas solamente para TikTok? A mí me parece muchísima coincidencia. ¿O no, chicos? Para la tranquilidad de los chelitos y las chelitas, pues Edwin salió a hablar de todo lo que dijo Augusto y que le quería agarrar a Mon y todas las tonterías que dijo ese hombre. Pues solo quería decirles que ustedes estén tranquilos, que a Mon no le van a hacer nada a nadie mientras esté conmigo. Nadie le va a hacer nada, nadie la va a tocar. Y yo solo quiero que ustedes sepan que, pues, no va a pasar nada. Vamos con el team de los rubios. Fer, Augusto y Ailín estaban en Chile, ¿recuerdan? Pues ya no más, ahora están en Ciudad de México. Y por supuesto se vinieron las colaboraciones. Todos nos quedamos con la boca abierta cuando vimos a Scar Day con IamFer juntitas haciendo TikToks. Sí, nos sorprendimos porque la Scar Day antes era amiga de la Dome y todo eso, sí, también. Pero otro que también está haciendo puntos con la Fer es este chico Monstly Lucas. Porque sigue siendo el dúo como para recordarle que todavía está ahí. ¿Eh? No me he ido, Fer, no me he ido. Y hablando de Augusto, pues, este chico ya venía desde antes tirándole ahí comentarios a Diana Larume. ¡Qué lindos colores! ¿Cuándo vuelvo a verte? Y pues parece que se le hizo realidad porque se vieron. A mí no me engañan tampoco. La cosa es que Diana puso que estaba en una cita. Pero en el mismo lugar donde está grabando también Augusto. Mucha coincidencia, ¿no? Luego los expertos en el tema dicen que cuando le preguntaron a Augusto, ¿quién le gusta? Augusto, ¿quién le gusta? Él hizo una D de Diana. ¿Te dio la pista? A ver, ¿no puedo dar la pista? ¿Te dio la pista que es? Yo la verdad no la distingo bien la D, pero los expertos en el tema, pues, yo les creo. Ahora están tranquilos como si no hubiera pasado nada colaborando con su otra amiga. Como si recién se hubieran visto, ¿no? Vamos con la sección. ¿Qué la voy a extrañar? Esta sección se va a quedar. Lo siento, chicos, se va a quedar porque me gusta. ¿Qué la voy a extrañar? Los voy a poner en contexto, en orden. Nos quedamos en que el Rod borró las fotos, ¿no? Ahora también la Dome borró las fotos como para no quedarse atrás. Y aparte nos dio un consejo. Y yo no estoy para una relación a medias. Yo creo que me valoro lo suficiente para saber lo que merezco. Por ya tener a la persona, dejas de hacer tus cosas que hacías para enamorarla. Todos los días te puedes enamorar de la misma persona. Esto me recuerda mucho a lo que dijo de Kevlex antes. Que también la había dejado de lado y que no quería una relación como a medias que los dos tenían que dar de su parte. Muy, muy, muy parecido. Pero ahora, en la actualidad, cuando la Dome dice que no quiere que la vinculen con Kevlex, que por favor paren con eso. Me viene con estas cosas a continuación. ¿Quién la entiende? En el Twitter pone, te quiero. Ok, puede ser para sus fans. Pero luego cuelga una foto de Kevlex. O sea, una foto que le tomó ella a Kevlex. Luego se ve que se está, pues, intercambiando la ropa con el Kevlex. Tiene la gorrita, la polera. Y así no quieres que te vinculemos con él. O sea, igual ella ha dicho que hablaron y quedaron como amigos, recuerden. Bueno, ahorita yo con Kev no tengo nada. De hecho, él y yo ya platicamos y quedamos de que, neta, somos el mejor trip en plan compas. Neta, 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 es un muy buen trip. Ya yo te creo cuando lo dices, pero después vienes con estos mensajes. ¿Cuántos likes para que haga un TikTok con Kevlex si pones carita? Aquí, asientos para esperar que grabe con Kev y te ríes. Ah, y el otro también, ah, el otro también. Aquí esperando que suba un video con Dome, carita. Te veo feliz, ¿por qué será, corazoncito? ¿Cómo que el Kevcito está feliz? Feli pone. Kevlex, sin miedo, papi, para que haga un dúo, ¿no? Le dio like. Y lo que ya, ya, nos dijo no, si ellos están ahí juntitos y quieren seguir juntitos. Fue este video donde los vemos con los chocolatitos, intercambiándose, chocando chocolatito, compartiendo, pues. Luego el Kevlex pone mi amor y mira para los costados. Pero no quieren que los vinculen, ¿ah? Así que respeten su decisión. Lo que sí no voy a negar es que se ven muy felices. Todo lo que quieran ya, pero los dos, o sea, tienen un brillo. Están saltando en una pata. La Dome y el Kevlex están sonriendo, están tranquilos, felices, grabando. Bueno, cada uno por su lado, pero igual. De verdad, siento como si hubieran ganado algo porque se ve, se ve su cara. Y como les decía, ellos están grabando cada uno por su lado con el grupo este Zetanum. Que al cual están tirando un hate que ustedes no saben. O bueno, sí saben. Pues dicen que son doble cara porque ya saben que hace menos de un mes creo que estaban con la Fer y ahora están con la Dome. Y les ponen que son doble cara, les ponen serpientes, víboras. Igual la Dome ya las había salido a defender. Sobre todo a sus amigas. Y había dicho de que ellas no se cuelgan de su fama ni nada. El trip de que a las gemelas le estaban diciendo cosas de que no, es que te colgas de la fama de Dome. O que es que no sé qué. Si ustedes supieron las veces que nosotras nos hemos visto sin tener que hostear nada. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Vuelven? Yo creo que se van a esperar bastante tiempo todavía. ¿Pero qué va a haber besito? Va a haber besito. A mí no me engañan. Vamos con la sección. Se arrumó con el Kuno. Kuno sin polémica 2021 ya no existe. Le duró menos de un mes. Resulta que el Kuno hace este tren de Quiero ser Messi, tú me ha Antonella. ¡Psych! Y al final pone a Samuel. Sí, o sea, como que se queda con Samuel, ¿no? Él su Antonella. Entonces por ahí a alguien le vibró los celos. Y Ostef le hace un dúo a Kuno. Y al final pues aparece Samuel con él. Y da a entender como que esto es mío, mío, mío de mí. Así que no te lo vas a volver a llevar. El Kuno se picó y tuiteó. Innecesario. Cómete mis sobras precioso. Ay, también bien hiriente, ¿no? Y obviamente yo leí todos esos comentarios. Y yo ni enterada que le decían Pepsi a los Tef. Después para, no sé si quería calmar las aguas o quería dejar en claro que se iba a quedar con su Ostef. El Samuel también hizo este tren. Y obviamente puso al final a Ostef. Exagerando un poquito, ¿no? Que se le cae la baba por él. Pero bueno. Ya Kuno, suéltalo, suéltalo. Mejor enfócate porque dicen por ahí hay unos banners que están circulando que dicen que vas a entrar a este reality que se llama Acapulco Short junto con Jiménez Jiménez. Yo no sé a Jiménez, pero a Kuno sí lo veo ahí. Preciso. O sea, para armar polémica. Anda nomás, anda. Vaya, vaya, vaya con confianza. Vamos con la sección. Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Yo no sé qué está pasando. Porque al otro lado del charco, pues esta chica Andrea fue a hacer una colaboración con Naim. Ah, pues yo vi la colaboración todo bonito hasta que empezaron los comentarios. Andrea, sal de ahí. Andrea, vete. Andrea, te me caí. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Quién es esta Andrea? Pues yo no sabía. Y leyendo los comentarios solamente entendí que no querían que se junte con Naim. Porque como que Naim tiene una mala reputación y que Andrea, o sea, en redes, no se ha metido en polémica. Y como que no, no, no cuadran juntos. Tanto fue el hate que Andrea tuvo que borrar el video que hizo con Naim. Y Naim, pues, le llegó altamente. Él no borró nada. Pero así van las cosas por las Españas. Aunque Naim está más ocupado porque regresó su amiga Mar. Ella le hizo una sorpresita porque cayó ahí de repente. Fue un viaje bastante duro. Fueron como cinco horas o seis, no lo sé. Pero bueno, me hice una siesta bastante larga. Álvaro era mi cómplice y vino a buscarme con la excusa de que iba por la cena. Ahí él ya me vio y, bueno, salió un poco mal. Pero saltó corriendo y le saqué una sonrisa, que es lo que quería. Naim es una persona muy especial para mí y solo quería hacerle feliz. Ah, y el que me diga que ellos no tienen nada. Pues miren esto. Naim, esa mano no es de amigos. A mí no me vengan de que la agarra de ahí y que si nunca, nunca ha pasado nada. Ay, por favor. Ingenuos son. Mientras tanto, también, aquí ya para este lado en las Américas, Amaranta y Ralph siguen mostrando su amor, cantándose, mirándose a los ojos. Y ya sin roche, ¿ah? Le dice, a ver, un besito. ¿Cómo es eso? ¿Me enseñas? Nosotros también queremos ver el besito. ¿Nos enseñan? Ya, pues ya, ya. ¿Para cuándo? Otra buena noticia de los prive es que Darian y Jan dieron negativo a su prueba COVID. O sea, ya se les fue el bicho, ya están sin nada. Aunque me imagino se deben cuidar todavía porque deja secuelas el COVID. Pero ya pueden celebrar que salieron de esta. Igual sí pasó algo rarito ahí. Resulta que el Augusto ya no solamente quiere perseguir a Mon de agarrarle la cintura, sino también a Darian. Dice, ¿a quién vas después? También Darian, también le voy a agarrar la cintura a Darian. Porque Darian es la diosa de Privé y Darian tiene la mejor cintura también de México y está hermosa. Ay, por Dios, ya basta, basta con su intensidad. No le va a agarrar nada a nadie. Busques una novia. Mejor nos quedamos con la imagen de Jan y Darian celebrando, saltando, porque están súper felices. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram y también otro canal que puedes ir a visitar. Aquí abajo te dejo todo en la cajita de información. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.